¡Me he perdido! ¡Y ahí está el agua! ¡El cocodrilo tiene que estar cerca! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo salida! Bueno, Mariela, yo creo que nos hemos perdido, ¿eh? Según me marca aquí el teléfono, no sé por dónde vamos, ¿eh, Mariela? ¡Mariela! 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 ¿Eh? ¿Estás hablando? ¿Qué dices? Mariela, atenta a lo que te estoy diciendo, que esto es peligroso, que nos hemos perdido, no encuentro el sitio por dónde vamos, que dejes de jugar con el móvil, que te puedes perder. ¡Oh, papá, que me quedas en una partida! ¡Venga, vamos, Mariela! ¡Vamos! Mariela, que como sabrás, en esta parte de aquí hay muchos cocodrilos. ¿Has dicho cocodrilo, papá? Sí, Mariela, el cocodrilo, que es muy peligroso y puede venir tras nosotros. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues no me despisto más. Termino esta partida y ya está. ¡Vamos! Bueno, Mariela, yo creo que ya estamos cerca. Creo que al final hemos cogido el rumbo perfecto. Mariela, Mariela. 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 ¡Bien, que he ganado! ¡Bien! ¡Papá, que he ganado! ¡Papá! ¿Papá? 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 Creo que me he perdido. Mira que me lo ha dicho mi padre. Y no le he hecho caso. ¿Y ahora yo qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo estaba muy cerca. ¡Tengo que ir del maqui! ¡Tengo que ir del maqui! ¿Dónde está Mariela? ¡Oh, Dios mío! ¿Mariela? ¿Dónde se ha metido Mariela? ¿Dónde se me ha metido? ¡Estaba aquí conmigo! ¿Por dónde se habrá metido esta niña? ¡Dios mío! ¡Dónde me la pasa! ¿Se me la ha metido en la casa? ¡Voy por allá! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Aquí hay una casa! ¿Está adentro Mariela? ¿Vale? ¿Vale la puerta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabemos? ¿Rafa? ¿Tó? No sé qué pone ahí. ¿Qué significará eso? ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Por aquí estás? A ver si está por ahí. Esa casa está cerrada completamente. No creo que haya entrado. ¿Esto qué es? Voy a meter en la cámara por este agujero que veo aquí. ¿Vale? A ver si la tienen... A ver si está en el sótano. A ver si el cocodrilo la ha cogido y la tiene en el sótano. Voy a meterlo. A ver. ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Una cueva? Parece una cueva. Bueno, acabo de ver la cueva, pero tengo que buscar por aquí más. Tengo que seguir por aquí. Está todo cerrado completamente. Las ventanas están cerradas. ¡Oh! Aquí hay una puerta abierta. Está abierto, ¿eh? Creo que aquí no está. Creo que aquí no está. Voy a continuar por allí. Voy a continuar. A ver. Me he perdido. Y ahí está el agua. El cocodrilo tiene que estar cerca. ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! ¡Vamos por aquí! Pues no sé por dónde se habrá metido. Veníamos directamente los dos. ¿Y ahora por dónde estará? ¿Habrá tirado por allí? ¿Me habrá tirado por aquí? Bueno, voy a tirar por aquí. A ver si por aquí la encuentro. A ver. A ver. A ver por dónde puede estar. Pero es que ahí cerca está el agua, ¿eh? Dios mío. Que no haya cogido el camino contrario. Mira que se lo dije. Que dejara el móvil. El problema es que por aquí puede estar ya el agua cerca, ¿eh? Y el coño puede estar muy cerca por aquí, chicos. Tengo que encontrar a Mariela. ¿Dónde se habrá metido esta niña? Mariela. 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 La verdad que he perdido a Mariela. Mira que se lo he dicho. Que dejara el juego. Y el agua está aquí muy cerca. El cocodrilo puede estar por aquí cerca. Tengo que actuar rápido. A ver si la encuentro, chicos. ¿Esto qué es? Chicos, algo me ha picado. Tengo que encontrar a papá. Quiero que el cocodrilo está muy cerca. Tengo que ser fuerte. La verdad. Y tengo que ir a buscarla. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. Mariela. ¡Papá! Ahí está el río. Aquí está el río. Está súper cerca. Mira, mira, mira. Eso que se va a decir que es lo que es. Bueno, chicos, me encuentro aquí justo en el lugar donde se perdió Mariela. Ay, Dios mío, de mi mamá. Bueno, para todo el que no lo haya visto, te dejo aquí un pequeño trozo de vídeo para que lo veáis. ¿Dónde está Mariela? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Mariela. Creo que me he perdido. Mira qué me lo ha dicho mi padre. Y no le he hecho caso. Y ahora yo, ¿qué hago aquí? Me dijo que el cocodrilo se va muy cerca. ¡Tengo que ir del maqui! Bueno, así que como habéis visto, tengo que ser fuerte, la verdad. Y tengo que ir a buscarla. Tenemos que encontrarla. Y entre todos me tenéis que ayudar, por favor. Darle like a este vídeo, reventándola y para darme fuerza que pueda ir a seguir buscándola. Venga, vamos, vamos. ¡Mirad! Ahí está la casa. Eso es. ¿Os acordáis? Ahí está la casa donde estaba el cocodrilo. En la parte de abajo, en el pasadizo. ¡Oh, Dios mío! Y además, también tengo que deciros una cosa. El día está súper nublado. Este día tan nublado, tenemos que tener mucho cuidado. Porque es cuando salen los cocodrilos, chicos. ¡Ay! Nosotros vamos a ser fuerte. Así que, vamos, vamos. Hay un montón de leña que han dejado ahí. ¡Oh, oh, oh! Eso ha tenido que remover todo el cocodrilo. Allí está la casa. Allí. Allí vamos acercándonos poco a poco. Vamos a ir acercándonos poco a poco, pero... Por la zona. Allí, justamente allí, existe como unas bóvedas donde vimos al cocodrilo. Vamos a ir a verlo. A ver. Creo que esta casa tiene que dar por dos lados. Allí estamos ya. Tenemos que ir despacio. Porque no me fío, ¿eh? La verdad que no me fío, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Esta fue la zona, esta fue la zona. La recuerdo. Mira, está. Tenía ese símbolo. ¡Oh, my God! Tenía ese símbolo. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Aquí es donde estaba el pasadizo, que os cuento. Aquí es donde estaba. Que desde aquí se puede ver el interior de la vivienda. Además de este pasadizo, creo que hay otro más. Pero bueno, vamos a introducir la cámara por aquí. Activo el foco. Vamos a ver qué hay ahí dentro, ¿vale? Porque la última vez se vio una cosa. Pero bueno, tenemos que ser fuertes. Vamos a ir a buscarla. Si no está en esta casa, seguramente que se conecta con otra que está al otro lado del río. Vamos a verlo, vamos. Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver qué hay por aquí. La verdad que me está costando introducirla. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! Impresionante. Lo que se ha visto ahí abajo. Ahí está. Está por aquí. Pero creo que ahora mismo se ha asustado y se ha ido para el otro lado. ¡Oh, Dios mío! Aquí es donde estaba. Esa es la señal. Y esa, vamos a ver por aquí. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Hacia la otra parte! ¿Qué se ve aquí? Está tapillada la puerta. Este no es el acceso. Creo que tenemos que buscar por el pasadizo donde se ha visto al cocodrío. Tenemos que ir hacia el otro lado del río. Así que venga, vamos a cruzar el río hacia la otra parte. Vamos a ver si la encontramos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde he llegado? ¡Oh! Segurita. Mariela tiene que estar por aquí. Pero... ¡Oh! Esto cae. ¿De aquí? ¡Oh! Aquí hay algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Está todo completamente hueco. El cocodrío no puede tener por aquí, por cualquier lado a Mariela, ¿eh? Es que el río se encuentra allí, justamente al lado, ¿eh? Desde allí se puede conectar por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí. ¿Mariela? ¡Papá! ¿Mariela? ¡Papá! ¡Oh! Se escucha. Se escucha el sonido. Vamos a ver. ¡Papá! ¡Por el camino! ¡Oh! Fijaros, fijaros. Ahí está totalmente hueco todo, ¿eh? ¡El camino! ¡Uf! Bueno, está totalmente hueco todo, pero por aquí es imposible. No puedo acceder. Tengo que seguir dando la vuelta a toda la montaña. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está el río! Aquí está el río, ¿eh? Está súper cerca. ¡Miren, miren! ¡Oh! Eso que se ha llegado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se ve allí? ¡Vamos! Bueno, como os habéis podido ver, me encuentro justamente al lado del río. Vamos a intentar de mirar por aquí. A ver si... Esta bajada está complicada aquí. Oh, estoy justamente... Ahora mismo estoy en toda la orilla del río, ¿eh? Y por aquí la verdad que tenemos que buscar... ¡Oh, oh! ¿Eso qué es? ¡Oh, mirad, mirad, mirad! Creo que son los cascos de Mariela. ¡Oh, oh! A ver. ¡Oh! ¡Estos son sus cascos! ¡Oh! Mariela. ¡Estoy aquí! ¡En la otra casa! ¡Oh! Esta creo que es la entrada por donde se mete el cocodrilo, ¿eh? ¡Uf! Viene de ahí, desde el agua, ¿vale? Y accede por aquí, hacia adentro. Pero fijaros que la otra casa está allí, ¿eh? Vamos a ir. Creo que cada vez estamos más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca de encontrarla. Sí, 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 sí. Está por aquí, ¿eh? Bien. Fijaros dónde está el agua y lo cerca que está, ¿eh? Uf, y allí, allí justamente donde estaban los auriculares. Chicos, tenemos los auriculares. Vamos ahí, vamos. Ya estoy nervioso. Están los auriculares de Mariela aquí, chicos. ¡Los patos! Están allí los patos. A ver, a ver, a ver, a ver. La casa está aquí, justa. Pero vamos a ver los patos. A ver los patos. ¡Oh, oh, oh! Mirad, 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 mirad. ¡Oh! Aquí están los patos. Recordad que los patos eran las mascotas del cocodrilo, que siempre estaban súper cerca de ellos, ¿eh? ¡Oh! Ahí se ha movido algo, ¿eh? Creo que lo percibo por aquí, en el ambiente. Lo percibo por aquí, cada vez más cerca, ¿eh? A ver, aquí están los patos. A ver si nos indican los patos, nos quieren ayudar. Y nos indica el camino hacia ver a Mariela. ¡Oh! Me están indicando cada vez, hacia la casa. Van hacia la casa, ¿eh? Mirad, 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 mirad. ¡Oh! ¡Wow! Ya no tengo escapatoria. Han ido corriendo a pizarro al cocodrilo. Tenemos que arriesgarnos para descartar a Mariela. Vamos, vamos. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, no! Espera, 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 espera. Esta fue la casa. Esta fue la casa donde la última vez se ocultó. Estoy justamente aquí, ¿eh? Espero que no te se quito de otra vez encerrada, ¿eh? Y mirad, porque aquí es donde estaba el paseíso. Por ahí, por la parte de abajo. No sé si lo llegáis a ver. Pero ahí es donde conecta la otra parte que hemos visto, donde nos hemos encontrado los cascos. ¡Uf! ¿Cómo se pasa? Es terrorífica. Mariela. ¡Papá! Busca la flecha azul y te indicará la casa. Se escucha la voz, pero muy lejos. Creo que no es aquí. Creo que no es aquí. Mirad. Por ese lugar es por donde accede el cocodrilo hacia el río, ¿eh? ¿Lo veis allí? Y de aquí se introduce y va entrando por aquí hasta esa vivienda. Tiene que haber otro lugar. Tiene que haber otro lugar. Vamos a ver. Tengo que encontrar la entrada. Tenemos que rescatar a Mariela, chicos. Vamos. Vamos a ir. A ver si en el otro lugar del camino, donde está la otra parte, podemos encontrar la entrada. Vamos, vamos. Oh, mirad la flecha. Está aquí la flecha. Está indicándonos para acá. Es este el camino. Tiene que ser este. Este es el camino. Porque ahí pone la flecha. Para acá. Vamos por allí. Vamos, vamos. Vamos. Mariela. Mariela. Aquí está el árbol. Este es el árbol de la última vez. Creo que cada vez estamos más cerca. A ver, a ver, a ver. Fijaros. El árbol es enorme. Y justamente por aquí abajo tenía la entrada, ¿eh? ¿Qué es aquello que se ha movido allí? ¿Qué es aquello? Está hueco completamente. Es por dentro del árbol, por donde se mete. Estoy muy cansado. Pero, la verdad, yo voy a encontrarla. Tengo que encontrar a Mariela. Creo que tiene que estar por aquí. Seguro que está. Que me han encontrado sus auriculares, chicos. Venga, vamos. Vamos a seguir. Tengo que seguir. El río lo tengo justamente aquí detrás mío, como estáis viendo. Y creo que esta es la escalera que sube hacia la otra casa. Es la última oportunidad que tenemos. Creo que tiene que estar ahí arriba. Vamos. 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 Que estas son las gafas de Mariela. Que ya tenemos los cascos y sus gafas, chicos. Creo que Mariela está cada vez más cerca. Tengo que tener fuerza. Así que, por favor, revienta este villalai ahora mismo para darme fuerza, para continuar con la búsqueda. Vamos. Que la casa está cerca de aquí. Vamos. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Esto qué son? Estos son pelos. Me encuentro pelos aquí, en medio del camino. Creo que la casa tiene que estar muy cerca. Es el peluche. Hemos encontrado el peluche. Ese es el muñeco con el que hacía los rituales. Hay que tener cuidado. Pero va hasta ahí. Hace un momento estaba aquí, en el suelo. Es su sangre. Es su sangre. Es su sangre. Me haces todo algo. Me haces morirlo de aquí. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Bueno, 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 bueno. Me encuentro pelos. Me encuentro pelos aquí, en medio del camino. Creo que la casa tiene que estar muy cerca, ¿eh? Quiero que está allí, al fondo del camino. Bueno, chavales. Para todos aquellos que se acababan de incorporar ahora mismo, Tienes que recordar, os voy a dejar por aquí un trocito de vídeo para que veáis Qué es lo que sucedió en el vídeo anterior Esto fue lo que sucedió Tengo que ser fuerte, la verdad Y tengo que ir a buscarla Vamos a ver, vamos a ver aquí Mariela ¡Papá! Ahí está el río Está súper cerca, mira, mira, mira Eso que se va a llevar, ¿qué es lo que es? Aquí estas son las gafas de Mariela Así que me encuentro aquí, ahora mismo Buscando a Mariela, súper nervioso Con las gafas y los cascos Porque la acabo de encontrar Es como si ella me hubiera dejando pista Para que la encontráramos Vamos a seguir buscando, vamos Estamos cada vez más cerca Fíjate Este es el árbol Este es el árbol donde están los arañazos Del cocodrío Aquí es donde estaba la zona Nos va dejando pistas ¿Veis? Está toda la corteza quitada Tenemos que seguir por aquí Estamos cada vez más cerca, ¿eh? Creo que cada vez estamos más cerca Vamos a ver ¡Oh! Mira, 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 mira Aquí es donde está ¡Oh! Esa botella indica algo Aquí hay una botella Y después A ver A ver, a ver, a ver Creo que estamos cerca, ¿eh? Creo que estamos cerca de la casa Ahí está Ahí está la otra ¿Veis? Se va poniendo botellas Para señalizar la zona Se va poniendo botellas Para señalizar la zona Allí al fondo Creo que está allí Allí se puede ver Está aquí Aquello en lo blanco Aquello ¿Qué veis allí, eh? Creo que sí, ¿eh? Aquí es donde está La piscina ¿Veis? ¿Veis? Por aquí es por donde se pasaba Sí, 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 sí Este es el camino Este es el camino que viene Este es el camino que viene Desde el río Y lo mete por allí ¡Oh! Allí está Ahí está la casa Ahí está la casa A partir d'hora Tengo que andar con cuidado ¡Vamos! Mira, mira A la piscina A la piscina tòxica Mira, 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 mira Creo que estamos Estamos súper cerca Yo me estoy poniendo nervioso ¿Dónde está la rueda? El neumático Allí se ve como un chaleco Allí se ve largo rojo Ahora Ahora no puede hablar Es muy fuerte Tengo que hablar flojito Por si está adentro Allí se ve como Un chaleco colgando Es esta Es esta la casa Es esta ¿Veis? Cuelgan como neumáticos ¿Veis? Son las cosas que cuelgan Para atraer a los niños Hasta aquí Y en esta zona de aquí Es donde hacen los rituales Mirad, mirad, mirad Mirad Aquí hay de todo Hay unas botas ¡Ah! Hay unas botas aquí ¿Esto qué es? ¿Eso qué? Parece la cabeza de algo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, chicos? ¡Oh! ¡Es un mu... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el peluche! ¡Oh! ¡Hemos encontrado el peluche! ¡Ese es el muñeco Con el que hacía los rituales! ¡Hay que tener cuidado! ¡Oh! ¡El muñeco! ¡Es el muñeco que ponen en los sitios! Creo ¡Oh! Creo que cada vez Estamos más cerca, ¿eh? Lo del muñeco ha sido demasiado ¡Oh! Voy a intentar entrar ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Pero ahora está ahí! Pero si hace un momento Estaba aquí en el suelo Y ahora está ahí en la ventana Creo que Algo extraño está pasando, ¿eh? A ver, pero bueno Vamos a ser fuerte Venga Aquí está, aquí está ¡Oh! Vamos a dar Vamos a dar la vuelta por aquí Aquí hay otros botines ¡Oh! 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 ¡Hay un chaquetón! ¡Oh! ¿Mariela? ¡Tatá! ¿Mariela? ¡Tatá! Bueno, 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 bueno Esto cada vez Esto cada vez se está poniendo Más intrigante, ¿eh? La verdad que Tengo que hacer fuerza y entrar Vamos a dar la vuelta A ver si por detrás podemos entrar Vamos a entrar por la puerta ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! ¡Aquí a la otra casa! ¡Vos el camino! Fijaros que antes de entrar por ese agujero Se puede ver el interior Bueno, chicos Pues necesito Ahora más que nunca Vuestro máximo apoyo Por favor Compartir todo este video Darle a like, por favor Para darnos fuerza Voy para adentro Voy a entrar ¡Voy, voy! ¡Papá! 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 Fijaros Que aquí está Eso es de inflar una corchoneta Se puede ver aquí El dibujo No sé porque aquí hay muchas habitaciones ¿Eh? A ver, a ver, a ver Está todo Como Si se hubiera Quemado ¡Hay sangre! ¿Aquí está ¡Es sangre! ¡Uh! ¡Vанный sangre! ¿Aquí está sobre algo? Te voy a salir corriendo de aquí Se escucha el sonido Se escucha el sonido ¿Me está escuchando? Mira, mira Allí está la casa Voy, voy Allí se veía alguien Voy, voy